Mi amigo, mi gran amigo, que es el Jiménez, para cantar del hongo. Vamos allá, vamos a ver si ahí está, Marqueta. Sí, mira, anda, hey, si las matemáticas son exactas y Pitágora no miente, tú eres la mulata más linda de todo el continente. Vaya, Tomasa, un poquito de sabor, de sabor. Vamos allá, vamos allá, mira. Escucha, ay, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negrita Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ahí, 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 esa negra linda cámara que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo. Ah, nada más que me gusta la café, que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Nada más que me gusta la café, que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Ahí, 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 esa negra linda cámara que me echó bilongo. Esa negra santa cámara que me echó bilongo. Sí, tiene sabor. Pusa su ilusión perfecta con simpatía. Y si la viena que cocina, cómo camina. Mandinga, kikiribu. Mandinga. Bilongo fue la magia que me puso en esa mulata cuando me dio su sabor. Mandinga, kikiribu. Y cómo me dejó. Mira, ella me tiene pensando de noche y de día. Oye, repito, repito. Si yo digo, mira, anda. Ella me tiene pensando de noche y de día. ¿Qué? No se oye, no se oye. Vamos, Marqueta, otra vez. Otra vez, mira. Ella me tiene pensando de noche y de día. ¿Qué? Mandinga. Anda. Si ella cocina, cómo camina. Yo me como la ropa que su comida. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Pero Bilongo fue la magia que me puso en esa mulata cuando me dio su sabor. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo lo sé muy bien que soy su querer. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo lo sé. Ahora se mueve. Anda. 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 Vamos, Marqueta. Vamos, Marqueta. Esto no se ve todos los días. Esto no se ve todos los días. Vamos allá. Vaya. Un solito sabrosito. Ay. 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 ¡Gracias! 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 Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más Mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando era pequeño Yo soy de Cuba Cuando estaba en Cuba, mi mamá me decía algo Con respecto a las mujeres Las mujeres son flores Las mujeres son cosas lindas, son cosas bellas Gracias a las mujeres Pero, siempre hay que cuidarle con el corazón ¿Qué me decía? Con el corazón de una mujer Muchos días debes tener Y si no la cuidas como es Te puede castigar y te va a doler Con el corazón de una mujer Mucho cuidado debes tener Y si no la cuidas como es Te puede castigar y te va a doler Eso sí es verdad, eso sí es verdad Por lo tanto, déjame escuchar la armada Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más Tú sabes, me dijeron que aquí se baila ¿Es verdad? Que aquí se baila ¿Es verdad que se baila la marqueta? Mira, a ver si es verdad Mira esto, mira esto, mira esto Mira, mira Un pasito adelante, caramba Un pasito atrás ¡Esta! Un pasito adelante, caramba Un pasito atrás Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Y yo te digo, mira La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Queysel Jiménez! ¡Gracias!